Guali ha pedido salir a la directiva de el Guadalajara y lo vamos a platicar a detalle en este video compitas gracias por estar por aquí noticias de las chivas al día de hoy vamos a hablar sobre el rebaño sagrado varias notitas que han salido el día de hoy la nueva equipación del Guadalajara que viene para el próximo torneo y más así que quédate déjese like comenta tu opinión suscríbete al canal compitas suscríbanse ya somos más de 184 mil 100 aquí les voy a dejar el conteo exacto mientras estoy grabando no olviden suscribirse compitas totalmente gratis pero bueno vámonos con la info de mi compita Fer Esquivel que en exclusiva comenta que Oscar Guali ha pedido salir a la directiva vamos a leer un poco cómo va la nota de Fer Esquivel no para para no irnos inventando palabras más o palabras menos no dice exclusiva Oscar Guali habría pedido salir de chivas un informe que entregó Paunovic por finalizar el torno regular y previo a entrar a la liguilla reveló que considera a Guali como tercer portero el portero habría pedido su salida pues llegó con la promesa de competir por un puesto titular y solamente ha sido borrado por el actual DT se considera una sesión existe ofrecimiento al mercado mexicano aunque la prioridad es volver a España no ahora sigo yo en el punto y no lo puedo asegurar de decir Oscar Guali es mejor que portero de futbolito pero no hay que ser muy bueno para ser mejor que el petardo del guacho es una realidad necesitamos ver con minutos y oportunidades a Guali para en realidad decir es mucho mejor que el guacho se le ha visto mejor juego de pies es lo que se dice se le ve bien entrenando también se le ve mejor técnica también pero hay que verlo en partidos donde realmente es la exigencia de donde tanto cagamos al guacho pues también hay que poner los mismos escenarios al Oscar no el tema es que tal Arrangel apunta al área de nuevo la titularidad ya la había tenido la perdió por la lesión y eventualmente la tendra porque banquear al portero de futbolito Jiménez es relativamente fácil no porque porque es un portero malísimo no entonces como ves asunto Oscar Guali está considerado como el tercer portero Oscar Guali lo entiendo como todo quiere jugar me imagino que se ha de sentir más capaz que el tala más capaz que este guacho Jiménez y él y el técnico lo tiene borradísimo obviamente no está contento obviamente es es bueno pedir salida no estoy cómodo me quiero ir no a ver el chino Huerta en su momento lo dijo y voy a apuntar al chino pues no o sea si no estás cómodo si no quieres estar pues adelante que te vaya bien pero bueno el chino tuvo algunas oportunidades Oscar no ha tenido ninguna porque a ver si lo metieran a jugar y la caga y se ve peor ya ni quien diga nada el tema es que se va sin pena ni gloria o se estaría yendo sin pena ni gloria sin verlo jugar o sea ese es el problema cuando dijo pauno que le iba a dar juego no se lo dio o sea también pauno lo que dijo con lo que hizo no hubo congruencia pero pues parece que se nos va a ir igual sin verlo jugar o sea sin poder decir al 100% es mejor que el guacho Jiménez no quiso ser exhibido pauno o sea eso es otro punto pero se entiende se entiende porque Oscar Wally se quiere ir de chivas no ahora continuamos y vemos en imagen el tercer jersey del guadalajara ha sido filtrado el día de hoy es la jersey alternativa con la cual chivas quizás juegue algún partido dos tres el torneo que entra con ella sabemos que el jersey alternativo es muy poco usado es un jersey que su palabra lo dice todo es un alternativo con lo cual chivas si se le antoja jugar juega con él si lo ven ad hoc para ponerlo porque a veces puede chocar no los dos uniformes de chivas con el local no y pues dices ok jersey lo aviento por ejemplo que pumas juegue de todo de blanco ojo hablo del torneo que entra pumas juegue de blanco pues el guadalajara puede usar bien este para que pues no haga no haga confusión y mucho menos con la de visita que es blanca o la rojiblanca no que igual no se percibe tanto pero me doy a entender no es ahí donde el guadalajara la mete o de plano dices ah pues por marketing pum la uso no es un jersey que en lo particular no se me hace mal para hacer tercera equipación pero creo que se pudo hacer algo mejor ojo no me desagrada al contrario los colores de ese estilo me agradan me gusta o sea siento que puma para hacer tercera equipación está bien pero también a veces digo se puede hacer algo más no cuál es su opinión hay gente que le ha gustado hay gente que dice parece de portero los entiendo y hay gente que de plano no le gustó y a ver puede pueden hacer el mejor jersey para mi gusto y a unos no les va a gustar es así hay gente que les ha de gustar unos jerseys y a mí no es normal no para gustos colores pero opinión general qué calificación le das este jersey yo le doy un 8 un 8 está suave está elegante lo que te da una tercera equipación pero quiero saber su opinión compitas en los comentarios para pasar y platicar de chivas femenil por supuesto que hay que hablar del guadalajara femenil que ha renovado a tres chicas más hasta dos mil veintiséis hacemos un recuento rápido licha cervantes dos mil veintiséis la comandante carolina jaramillo dos mil veintiséis y casandra montero también le esta chica chaly torres y la portera celeste espino una chica que yo ya quiero ver más no sé que venía de la lesión y todo pero me gustaría verla como titular el torneo que entra creo que tiene condiciones tiene físico buena salida de tener también no para demostrarnos que que puede ser ya la titular sobre una chica que creo ha cumplido su ciclo de buena forma como blanca felix que ha sido parte puntual en los títulos de chivas femenil pero pues ahí sigue haciendo la chamba en el y simón hay gente que ya no quiere en el y simón me ha tocado ver en twitter hasta campañas en contra de en el y simón pero esperemos que le refuercen al tano spinelli creo que el tano spinelli con un equipo más reforzadito también puede hacer cositas en el torneo que entra de la liga mx femenil donde bueno la final entre las amazonas y las águilas va a estar durísima y américa creo que ya tiene dos títulos empatado con el guadalajari y puede rebasar américa también en la asignatura de femenil o las amazonas irse mucho más arriba no con esto compitas terminamos este vídeo gracias por todo el apoyo que nos dan comentando dejando su like suscribiéndose al ratito vamos a hacer un vídeo desglosando bien el tema de toñito rodríguez estamos terminando guión para hablar de toñito rodríguez y la actividad del guadalajara y más así que esperen videíto más al ratito compás este pues está subiendo si son las 2 43 mientras ya estoy terminando de grabar lo subimos a las 3 el otro bueno 4 de la tarde hora del centro de méxico el otro pone que esté 6 y media de la tarde del centro de méxico nos vamos de momento cuídense mucho ahí estamos 5 5 6 6 7 8 8 8